La primera pregunta te la voy a hacer mirando a los ojos, no sé si hablarán tus ojos o hablarán tus labios, pero sí me gustaría que me dijeses cómo te llamas, de dónde vienes y a dónde vas. Bueno, yo me llamo Yanensi Ayala Morejón, en el espectáculo mi papel es Ayala, que es mi apellido. Vengo de Cuba, del país tropical, y estamos aquí ahora en España, en Madrid, siendo un espectáculo maravilloso, y a dónde voy, pues iremos en un futuro a muchos lugares, si Dios quiere. Venís a España después de una hermosa gira por toda Europa, grandes éxitos, yo fui testigo, el maravilloso éxito que tuvisteis en París hace ya un par de temporadas, y ahora nos encontramos en uno de los escenarios posiblemente más importantes de la capital, donde presentáis a todos los medios de comunicación esta gira nacional española. ¿Qué esperáis de España? ¿Qué esperáis de esta gira en España? Ah, esperamos muchas cosas, esperamos primeramente que todo salga bien, que al público, que es lo fundamental, que al público le encante el espectáculo, y que todos se vayan satisfechos, que todos se vayan contentos cuando vengan a ver el espectáculo y se sientan bien, se sientan como si estuvieran en Cuba, ¿entiendes? Y espero, espero mucha gratitud, sabes, ya he conocido a varias personas y son encantadoras todas, tienen un buen humor, un carisma, todo, y ya, eso. Que tiene que hacer uno para sentirse que es de Cuba, porque obviamente de Cuba podemos hablar de muchísimos factores, podemos hablar del mundo de la cultura, podemos hablar del mundo de la danza, obviamente cultura también, grandes genios que han pasado a lo largo de la historia por los escenarios españoles, pero también podemos hablar de política. ¿En el escenario de qué se habla exactamente? En el escenario se habla de los sentimientos de las personas, los sentimientos de la ilusión que tienen las personas por conseguir algo, y tanto que trabajan y tanto que se esfuerzan, al final lo logran, ¿entiendes? Que perseveran y al final triunfan, el cubano es muy perseverante, es muy natural, muy solidario, muy trabajador, muy espontáneo, y en el escenario, en el espectáculo vas a encontrar todo eso, todo, 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 naturalidad, espontaneidad, todo, todo. Todo lo que necesita una persona para sentirse cubano. Hablamos con dos de los bailarines de Soy de Cuba, curiosamente los dos muy blanquitos, cuando el concepto que tenemos de los cubanos es más bien algo más negro, más afro, ¿no? Bueno, más racial, háblanos de esa parte de Cuba que tanto se habla y que a veces tanto desconocemos. Bueno, de empezar los cubanos somos muy calientes. En el buen sentido. Nada, el cubano es así, carismático, sociable, solidario, le gustan siempre las fiestas, y nada, ese es el mundo de nosotros, tomarse un poquito de ron, fumarse tabaco, y pasarla bien, y hacer que los demás se sientan bien con lo que nosotros hacemos, ¿me entiendes? Y ahora hablamos del concepto de la coreografía, de cuántos números musicales vamos a ver en el espectáculo, y qué representa cada uno de los números. Bueno, en realidad, la obra es un conflicto, es un triángulo amoroso, y como ya dije hace un momento, son como 23 coreografías. Son como 20 o 22 coreografías que se van desarrollando en el marco de que es un bar que hay en La Habana, y entonces, pues nada, viene una amiga de un bailarín que está en este bar, y que es campesina, que quiere, su sueño es ser bailarina, y entonces Mario, el coreógrafo de este bar, le da la posibilidad de entrenarse, hasta que logra su sueño, que es bailar, y en el transcurso de la obra, hay como que... Es una especie entre Romeo y Julieta, Wessie Story o Billy Elliot, cuéntame. ¿Cómo, cómo? Es una historia entre Billy Elliot, Wessie Story o un Romeo y Julieta. Más o menos como un Romeo y Julieta. Como un Romeo y Julieta, pero con pescanso, con problemillas. Tú sabes, y nada, esto crea un poco de problema en la compañía, porque es esta muchacha, y yo la miro con otros ojos, y yo estoy con Lola, que es la bailarina principal, y esto crea un conflicto. O sea, es algo habitual en los cubanos también, ¿no? Eso de que un cubano no es hombre de una sola mujer, pero la mujer sí tiene que ser de un solo cubano. ¿Quién te dijo eso? No lo sé, creo que me lo mandaron por los Reyes Magos una carta a Giles Castro. No, 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 todo bien. ¿Preguntas? Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes, Billy. Gracias. Y nos están subiendo las manos. Los esperamos esta noche, aquí. Gracias, nos están subiendo las manos. Gracias. 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 Gracias.